Yo me llamo Matilde Carmela Ávila Pug. Mi oficio es de hacer chocolate. Yo hago chocolate desde la edad de 8 años. Ya tengo 75 años. Yo hago chocolate cuando el cacao era a 12 sucres del quintal. Y se vendía a 6 reales la libra. Nosotros no hemos terminado la escuela. Por trabajar. Entonces era el oficio de mis padres. Y yo aprendí el oficio de ellos. Y sigo en el oficio de ellos con mis hijos y con mis nietos. Mi mamá, mejor dicho, le entregaba. Le entregaba en el 10 de agosto. Entonces ella nos enseñaba. Pero ya nosotros en la edad de 6 años ya trabajábamos con él. Ya teníamos que tostar el cacao. Ya teníamos que chancar. Ahora es que hay las máquinas. Todos hacen con gas. La tostada. Yo hago con leña. Lo que se hace el chocolate en la hojita de chira. La gente en Azogues aprecian. Porque dice que es más sabroso el chocolate que hecho en plástico. Yo antes me iba a traer cacao de Machala, de Guayaquil, de Naranjal. Ahora por lo que ahí está mucho peligro. Ya no me voy. Es la única dificultad. Verá, yo me levanto a las 6 de la mañana. Ya vengo al molín. Ya hay vuelta y ya estoy hasta las 9 de la noche. Vuelta al siguiente día hay que levantarse por la misma a las 6 de la mañana. A seguir haciendo. Es un trabajito tan digno que es aquí adentro en la casa. Nada como el trabajo. Lo mejor que puede ser es el trabajo de uno. Ay, está Diosito trabajando. Tenemos todo esto. Yo me casé con mi esposo. Casi no teníamos nada. Pero por el trabajo de él y mí hemos hecho todo esto. Y es para todos mis hijos. Porque todos me ayudan. Mis nietos, mis hijos, mis hijas. Todos nos apoyamos aquí. Mi meta es que quisiera que alguien de mis hijos aprendan. Porque es un lindo oficio mi oficio. Nada como la honradez. Ya. Y eso hay que llevar toda una vida. Todas las mujeres deben también lo que se dedican a trabajar. Que hagan a lo que se dedican. Que se esfuercen en hacer. Porque el esfuerzo de uno es lo que vale. Mujer, con tu dedicación inspiras. Horlónke, con tu emotillos. Con tu comentas. Gracias.